Vamos a ver, tú en clase de matemática, en vez de aprender matemática o atender, te dices a estudiar otra asignatura porque tienes un examen. Eso es totalmente absurdo, porque estás aprendiendo matemática y luego vas a ir atrasada en matemática, y luego vas a coger la clase de otra asignatura para estudiar matemática. No es lógico, en matemática de estar estudiando matemática. Y en lenguas están lenguas. Entonces, tú vas así. Libro de filosofía. Crees que solo vas a hacer una cosa. Ay, ¿qué es lo próximo que tengo que hacer? Ay, no hago otra cosa en el mundo. Con lo cual, todos los días que tienes clase, los pierdes. Después te explican cosas y ni siquiera atiendes. Luego será, se te ocurrirá que tienes prisa por hacer un examen de lengua, por ejemplo, y solo estudiarás el examen de lengua. Mal, porque no habrás atendido en clase y no te habrás enterado de nada. Con lo cual, te pones a estudiar lengua y te frustras. Es normal. Es lógico que te frustres porque no tienes ni idea por qué no has atendido en clase. Luego, el siguiente hito del camino. Examen de matemática. Entonces, claro, como no has estado atendiendo en clase de matemática, no te enteras de nada, te pones a estudiar tú sola, te frustras, te agobias. Es normal. Luego vienes aquí, te he explicado las cosas. Este día y este día es normal que este día. No te acuerdes. Es totalmente normal. En un día se pueden hacer muchas cosas. Hay que hacerlas. No se puede. Entonces, tienes que parar esta forma de hacer las cosas porque de esta forma no tienes éxito. La locura es hacer las cosas de la misma manera y esperar otro resultado. Vas a seguir y te vas a quedar a seguir otra vez. Cristina Aurado se llama la luna. Para que el que vea el video se te dé y te busque. Y te diga, a ver, cuando la buscáis en Facebook, la agregáis, la ponéis verde, lo que queráis, tío. Porque no... Entonces, esto está muy bien. Tu cerebro está haciendo trucos contigo. Tu cerebro está jugando contigo. ¿Vale? Te está evitando que triunfes. Te está engañando y tú estás cayendo en el juego. Te está diciendo, a ver, si te dedicas a una cosa nada más, al libro de filosofía, no vas a tener que pensar todo lo demás que vas a tener que hacer y que vas a robiar. Entonces, ahora hago el libro de filosofía nada más y digo que no he podido hacer nada más. Es que el libro de filosofía... Sin embargo, hay gente que lo hace todo y saca muy buenas notas. Y ahora te me dirás, es que esos son más listos. Tú que me estás diciendo, hay superpoderes, ¿no? Que hay gente que tiene superpoderes y Dios ha bajado y le ha dicho, toma, superpoderes. O la pica una araña, o tienen el cerebro más desarrollado, ¿no? O no sé. Que hay gente que puede hacerlo porque tiene superpoderes. O sea, a mí es eso, porque si alguien, igual que yo, hace cosas que yo no puedo hacer, es que tiene superpoderes, no es una persona normal, ¿no? O sí. Yo creo que es mal oído pensar que todos somos iguales y hay gente que hace las cosas mejor porque se organizará mejor. Que sí, que una parte será genética, seguro. Pero no lo sabemos. No sabemos qué parte es genética y qué parte es por la educación y por la forma que ha tenido aprender hasta ahora. ¿Vale? Pero hay ejemplos de personas que han estado hasta cierto momento de una manera y de pronto, por poner un ejemplo, no han gastado un montón de kilos en los puertos fuertes, ¿no? Hay ejemplos. O hay personas que no han estudiado y de pronto se han puesto estudiando hasta una carrera con 50 años. Hay ejemplos. O sea, que es posible cambiar. Y si fueran superpoderes, nadie podría cambiar. O sea, que la capacidad en potencia, tú también puedes hacerlo, aunque tú te creas que no. En potencia. Pero es mucho más fácil que el juego que está jugando tu cerebro contigo agobiarse. Agobiarse es muy fácil. ¿Cuál es el premio? ¿Qué tienes? Que te quita, o sea, decir que voy a hacer esto, te quita todo el esfuerzo del resto de cosas que tienes que hacer. Que tú crees que no puedes hacerlas, que no puedes hacer tantas cosas todos los días. A corto plazo te ayuda, porque te quita el agobio de cada día. Pero a largo plazo te quedan 6. A largo plazo no es tan largo, son 90 días. Tienes 90 días en un trimestre. A corto plazo, cada día hay eso o algo. Por lo menos eso o algo. Ya mejoraré. No. Hay que cambiar la actitud y la forma de hacer las cosas. No puedes estar teniendo otra asignatura, no puedes. Tienes que parar y decir, bueno, voy a hacer las cosas de otra manera. ¿Cómo? Como te estoy diciendo yo, ¿qué pasó en mi trabajo? ¿Tú crees que yo te diría algo que fuera malo para ti? No sería bueno para mí, ¿no? Estaría loco. A lo mejor estoy loco. Entonces, hoy podrías haberte organizado. De 5 a 6. De 6 a 7. De 7 a 8. De 8 a 9. De 9 a 10. De 4 a 5 voy a hacer pleno. Lo que haya dado hoy. No lo que yo creo que tengo prisa porque tengo una semana. No. Lo que he dado hoy. Luego. Ingles. Luego. Una horita. Leendo el libro de filosofía. Tengo 50 minutos y 10 de descanso. Luego vengo a clase y hago matemática. Luego, en vez de ponerme la 8 o 10 y media, descanso un poquito. Venga, 10 y media, 10 y media. Hago, yo que sé. ¿Cuál es la asignatura que tengas igual? Historia. Historia. Y luego otra cosa. ¿Qué pasa? Que tu cerebro te dice, eso no lo puedes hacer tú. ¿Por qué? Porque sabe que le vas a poner un esfuerzo. Entonces juega contigo y te dice, eso no lo puedes hacer tú. Y tú te lo crees. ¿Por qué? Porque te quita toda la responsabilidad. Como yo no tengo capacidad, no voy a poder hacerlo. Y te está engañando. Y tú te estás dejando engañando. No. Tienes que hacer esto. Lo que estás haciendo hoy que es. Libro de filosofía que tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Le dedicas una hora y otra hora a otra cosa. Vale. ¿Que suspende filosofía? Mira, pues suspende filosofía. Pero sacas mejor nota en inglés, sacas mejor nota en lengua, sacas mejor nota en matem, sacas mejor nota en historia. No que vas a 3 días una cosa, 3 días otra y todo lo que has dado antes no te sirve de nada. Tienes que mantener un ritmo. Yo no he visto nunca un gimnasio donde te digan, en vez de venir una hora lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, te viene el sábado por la mañana y te tiras 8 horas haciendo deporte y seguía. ¿Te he visto algún gimnasio que te propongan eso? No. ¿Por qué? Porque esto es imposible y te haces polvo. Pues igual que te haces polvo el cuerpo si intentas hacer esto y a las 3 horas estás reventado y no puedes seguir, lo mismo le pasa a tu cerebro. Lo mismo exactamente. Entonces, en vez de hacer deporte todos los días una hora, tú lo que haces es intentar darte un atraco un día y eso es imposible. No vas a poder. Por lo que haces un poquito cada día. Y luego el fin de semana haces lo que quieras. Ahora, tú los fines de semana no te puedes permitir no hacer nada. Y los sábados por la mañana y los últimos por la mañana vas a tener que estudiar. por la mañana no de 12 a 2. La mañana puede empezar a las 9 de la mañana y en 5 horas te da tiempo hacer un montón de cosas. Tienes la tarde y la noche libre para descansar. 10 minutos de semana.